Compañeras en horas de la madrugada, la policía ha llegado hasta la cuadra 5 de la avenida La Paz, aquí en el distrito de Miraflores, para llenar este negocio que aparentemente se dedicaba a la minería ilegal y utilizaba esta casa de cambio denominada Money X Challenge para poder realizar el lavado de activos. Esta sería una de las fachadas que utilizaba este grupo de mineros ilegales para poder de esta manera lavar activos, no solamente aquí en el distrito de Miraflores, sino también en San Borja, en La Victoria y también en el distrito de La Molina. Es la información que hasta el momento tiene la policía que ha llegado a bordo de 10 vehículos aproximadamente para poder allanar este negocio. Ellos han estado provistos de diferentes herramientas para poder ingresar a este lugar, al interior. Se encuentra el fiscal en detorno junto a la DIRINCRI, agentes del SWAT y también del Escuadrón Verde. Ellos se encuentran en este momento realizando las diligencias necesarias para verificar qué cosas se van a levantar de este lugar. Se sabe que las personas que estaban encargadas, los mineros ilegales que se estarían dedicando a este ilícito, ellos estarían viviendo en el distrito de La Molina. Esa vivienda también ha sido allanada de manera simultánea durante la madrugada, al igual que el negocio ubicado en el distrito de La Victoria y de San Borja y también aquí en el distrito de Miraflores. Ya más adelante, en horas de la mañana, la policía va a poder dar un informe final de la situación en la que van a ser sometidas estas personas que se dedicarían a este ilícito ya desde hace varios meses. Es la información que tenemos aquí desde el distrito de Miraflores. Adelante, estudios.